bienvenido o bienvenida a expeditions vamos a continuar con las expediciones de arizona vamos por la quinta expedición se llama breaking bad breaking brad perdón y nos piden que vayamos a un sitio a construir un puente a ver ayer el vio el biólogo brad cook llevó un laboratorio móvil al desierto sin avisar nos preocupa que haya tomado sustancias poco recomendables y se haya perdido las autoridades dicen que no ha pasado el tiempo suficiente para informar de su desaparición así que necesitamos a tu equipo para rescatarlo el requisito es un explorador especialista a ver que me parece que me he ido vamos a seleccionar la misión vamos a seleccionar al operador que es un explorador es un explorador brayan wilson vamos a equiparlo ahí están los beneficios que nos da gato mecánico más dos límites de suministro camión 10 metros de zona de exploración eso no sé lo que significa y marcas binoculares o dron atajos tampoco sé exactamente qué significa eso a ver para esta misión creo que necesitamos dos camiones vamos a elegir el explorador en primer lugar vamos a equiparle el gato y el ancla y en segundo lugar vamos a elegir también el camión step 310 y aquí le vamos a equipar le vamos a equipar piezas de repuesto vale porque hay que reparar un puente o construir un puente no bueno vamos a desplegar vamos al lío vamos a desplegar ahí tenemos que ir para acá a construir hay un puente y cruzar para el otro lado ya he intentado hacer esta misión y no lo conseguí entonces vamos a ver en este capítulo cómo cambiar de camión porque voy a tener que ir primero con el camión voy a sacar de aquí el coche voy a pararlo y voy a intercambiar bueno sí cambiar camión para ir primero con el camión vamos para allá bueno vamos a ir siguiendo las marcas que nos dicen vamos a activar el la atracción total él estoy empujando pero si ni siquiera lo he tocado vamos a ver aquí que tenemos un encargo el bioquímico se dirigió al norte cruzando el río debemos buscar su rastro tenemos que ir allí vale y tenemos que cruzar el río mostrar encargo nuevas viejas amistades esto lo haremos en el futuro pero eso me gusta ir pillando los encargos para luego poderlos activar directamente desde el menú bueno lo que tenemos que hacer ahora es escanear las huellas de neumáticos y eso tenemos que hacerlo allí enfrente y para llegar allí pues tenemos que construir un puente para cruzar ese río que vemos abajo voy a frenar un poquito para para ver exactamente por dónde voy parece que hay que ir por aquí mira pues vamos a ir ahí a donde está la s porque eso es un contrato que lo vamos a activar y luego vamos a volver hasta ahí vamos para allá entonces para hacer esta misión esta expedición necesitamos los dos vehículos necesitamos llevar al menos 150 repuestos en el camión reparar el puente y luego pillar el explorador para cruzar el puente porque ya lo intenté con el camión y el puente se puede cruzar pero luego no es fácil seguir con el camión entonces luego vamos a seguir con el explorador lo que no sé todavía muy bien es cómo cambiar de camión pero supongo que es en el mapa igual que se hacían en no runner no entonces vamos aquí primero para ver el contrato que no lo veo está aquí delante de mis narices pero no lo veo bueno no importa ese contrato ya lo tengo seguramente en el menú y lo podré activar en el futuro vamos a ir a construir el puente me encantan las luces que tiene ahí el camión que le puse eso alumbran muchísimo y vienen muy bien sobre todo de noche ah mira ya tenemos hecho el puente y todo claro bueno de todas formas vamos a ver cómo se hace la misión vale hay que llegar hasta aquí con el camión aquí hay que construir el puente hay una marca que te pone ahí para construir construir con los repuestos que ha traído y dejamos aquí el camión vamos a pararlo y ahora supongo que en el menú podré irme aquí al don 71 y cambiar camión vale efectivamente esto es lo que había que hacer ahora vamos a ir bueno pues está bien que haya ido con el camión porque así vemos cómo es la misión al completo no vamos a ver lo de reparar el puente porque eso ya lo hice yo en el primer intento mostrar encargo geoanálisis fallido esto lo haremos en el futuro y aquí nos regalan coli 293 m que parece un coche explorador parece un coche medio militar no sé si es un coche militar pero bueno parece un coche muy potente muy reforzado vamos a activar el atracción vamos a bajar hasta allí vamos a cruzar el puente y luego empieza la parte difícil de la misión voy a ver este drop aéreo en cuanto pueda empezaré a usar otro coche explorador porque este no me gusta demasiado a ver drop aéreo bueno pues me llevo el gato no me lo llevo lo voy a dejar aquí porque este drop aéreo está muy cerca de la zona de despliegue y es posible que me venga mejor para otra misión si me acuerdo en otra misión no pillaré el gato y lo pillaré del drop aéreo vamos a bajar por el mismo sitio que es por aquí a la izquierda porque aquí parece que hay un escalón enorme y aunque seguramente podría bajar no quiero matarme por ahí al camión no le pasa esto de que pillas una piedrecita y te gira todo el coche me gustan mucho más los camiones que los coches por ahora porque a ver si consigo un buen explorador y cambio de opinión pero por ahora este explorador no me gusta nada bueno aquí tenemos el camión que me podía haber ahorrado traerlo pero así vemos la expedición completa aquí se puede intercambiar el camión directamente uno por otro bueno vamos a cruzar el puente este río no se puede cruzar sin puente hay que cruzarlo por el puente porque es demasiado profundo a ver porque el coche se gira mucho se gira para donde le da la gana cuando pillas una piedrecita o incluso sin pillar piedrecitas es que se gira cuando quiere a ver vamos a ir vamos a meter las ruedas delanteras se gira cuando quiere y cuando quiere no gira aquí por ejemplo lo habéis visto no ha girado super incómodo el explorador muy estresante bueno vamos a la siguiente bandera vamos por aquí arriba y vamos a subir por aquí me parece por la parte derecha cuidado cuidado que no lo había visto el escalón la verdad que prefiero la lucha contra el barro que la lucha contra la roca vamos a subir más o menos por aquí y ahora qué no sé si subir aquí derecho o ir un poco para mi izquierda pero tengo miedo que si me meto para la izquierda a ver vamos a enganchar aquí si me meto para la izquierda estoy casi seguro de que se me va a girar el coche bueno como bajamos hasta ahí vamos a la bandera vamos a marcha atrás vamos aquí al círculo mantenerlo dentro del círculo y lo que estoy haciendo es escanear las huellas del coche que estoy buscando huellas de neumáticos para ver por dónde ha ido ¿no? a jugar por las huellas Brad se adentró profundamente en las grietas pero al menos sabemos qué dirección tomó sigue buscando vale vamos a la siguiente bandera y aquí es donde empieza la parte complicada donde me quedé en el primer intento porque venía solo con el camión yo creo que conviene elegir varios vehículos siempre al empezar las misiones y aquí claro con el camión aquí no podía yo creo que aquí lo que vamos a hacer es subir con el coche a esta parte derecha voy a intentar de momento sin ancla vamos a bajar la presión eso sí me parece que no sirve de mucho bajar la presión al mínimo porque al bajarla al mínimo ya no aumenta el agarre bueno vamos a ayudar con un ancla que para eso me las he traído vamos a ponerla lo más lejos posible en la parte verde a ver ¿por qué no me deja ir para allá? ha habido un momentito que me ha dejado ahí la puedo poner no sé ni dónde está pero bueno me sirve hace que se ha enterrado ahí vale ahora creo que debería cruzar hacia la parte izquierda a lo mejor necesito de nuevo un ancla voy a intentar no usarla no gira vale perfecto y ahora ya debería bajar por aquí con cuidado para no romper mucho el motor y el resto del coche y bueno pues a partir de aquí ya es terreno desconocido porque hasta aquí no llegue en el primer intento vamos hasta la siguiente banderita explora la zona tenemos que explorar la zona no sé por dónde ir vamos a ir por la parte derecha aquí vamos para arriba los cactus también son más fuertes de lo que parecen se frena mucho el coche al atropellar a los cactus vale aquí tenemos otra zona complicada voy a intentar ir por aquí por el hueco me pareció que se empezó a girar el coche pero no vamos así por aquí yo creo que todas estas zonas tan complicadas conviene usar el ancla pero entonces pondría anclas por todo el mapa y no está mal sobre todo al principio cuando empiezas con el mapa ahora mismo tengo todo por hacer en este mapa no está mal llenar el mapa de anclas porque así en el futuro puedo ir usando esas anclas sin tener que llevarlas en el inventario ¿dónde está la bandera? eh bueno creo que ya estoy dentro de la zona que tengo que explorar vamos a ver si de hecho ya estoy explorando la zona vale pero es que todas estas zonas están hechas para explorarla o bien con el dron o bien con los prismáticos no con el coche entonces vamos a usar el dron bueno con el coche también se puede pero se tarda más con el dron se hace mucho más rápido ah mira ahí tenemos la bandera vale que no la veía 18% 20% me queda mucha zona por explorar 22% 26% voy a intentar explorar toda esta parte de aquí atrás que por aquí no voy a venir voy a ir para allá señal leve vale vamos a explorar con los prismáticos también porque se explora mucho más rápido fijaros explora la zona 48% y vamos a seguir un poquito y ahora seguiré explorando a ver por dónde bajamos para allá tengo un paso por aquí una bajadita por aquí 50% explorado vamos por arriba mejor por este lado por la izquierda del árbol por aquí quizá debería de nuevo activar el drone vamos a ver el mapa antes de seguir vamos a ver el mapa me queda toda esta parte de mi derecha por explorar vale pues vamos a sacar el drone me queda también un trocito por aquí no sé dónde ahí está 60% y ahora me queda toda esta parte de la derecha 64 68 71 vale lo tengo casi completo 78% vale vamos a guardar el drone vamos a ver de nuevo el mapa y me falta toda esta parte de mi derecha vale vamos a sacar un momento el drone para explorar aquí encima porque me falta toda esta parte de aquí 83% 84 86 90 93 96 pues ya prácticamente lo tengo debe quedar solamente muy muy poquito a ver dónde está lo que queda 97 queda este piquito de ahí pues lo voy a intentar hacer con el drone creo que es ese pico que se ve ahí ¿no? ese de ahí aunque quizá debería seguir un poquito para adelante con el coche y sacar el drone después mira 99 ahí está 100% vale perfecto venga pues ya tenemos la exploración hecha a ver por dónde bajamos para allá realiza realiza una inspección visual del remolio vamos hasta la bandera bueno bueno pues por lo que se ve en las expediciones te van obligando bastante a usar el drone y los prismáticos porque ya digo lo de explorar se hace mejor con los prismáticos y con el drone que directamente con el coche porque con el coche tendrías que recorrer toda la zona ahí tenemos un cuadro rojo que no sé si es un drop aéreo no sé si subir hasta ahí vamos a subir hasta ahí es que claro cuando encuentro drop aéreos me da que pensar que a lo mejor debería me podría haber ahorrado montar el ancla y montar el gato pero claro es que si no los monto y luego no encuentro drop aéreo entonces tengo un problema ¿no? luego muchas de las cosas del drop se pillan con el camión no con el coche ahí los huesos esos de dinosaurio no los puedo pillar con el coche bueno aquí está la caravana es igual que la de la serie el Breaking Bad ahí dentro estarán cocinando bueno vamos aquí a la banderita comenzar escáner mira tiene hasta los hasta los disparos en la puerta se ve ahí los cinco disparos tapados con cinta eh mala suerte pero me he salido del cuadrito ahora perfecto ahí están los cinco disparos tapados con cinta el que haya visto la serie pues sabe a lo que me refiero y el que no la haya visto que la vea que es muy buena bueno pues aquí hemos terminado expedición completada Breaking Bad eh 7600 dólares me regalan una mejora de caja de cambio no sé para qué cambio eh tenemos un el umbral a Bahía Guauea Guauea aparcamiento ampliado vale pues vamos a recibir la recompensa y vamos a la central y hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo no un saludo no no